Buenos días gente, ¿qué tal? Estoy sobadísimo, Dios. Hoy estoy en un sitio diferente, faltan árboles por aquí, ¿verdad? Pues voy a dar una conferencia al de Caldón, a los empleados, para motivarles a contarles un poco lo que hago sobre supervivencia. Así que, a ver qué tal, esperemos que nos aburran mucho. Mario, buenos días. Praticar técnicas de supervivencia es terapia para apreciar las grandes cosas de la vida. Lastimosamente a veces no nos damos cuenta que vivir también es sobrevivir. Porque la supervivencia de un superviviente depende de la voluntad de sobrevivir. Quiero que le demos un aplauso y que con esto presento a Adrián. Buenos días, ¿qué tal? Yo no suelo hacer esto, la verdad que no he dado muchas conferencias en mi vida y tampoco suelo estar rodeado de tanta gente. Suelo estar en el monte perdido y esto es nuevo para mí. Además que no he desayunado, no he tomado ni café. Así que tened cuidado conmigo y nada, si os aburríes, nos dejamos y nos vamos. Me llamo Adrián de la Cruz, tengo 26 años y soy un chaval normal como vosotros, que me gusta disfrutar de la naturaleza, lo que pasa que luego de una forma un poco diferente. Especé haciendo senderismo, teleología, actividades normales como todo el mundo, rappel, escalada, museo. Yo, bueno, fui probando un poco de todo porque a mí me gustaba disfrutar de la naturaleza, lo que pasa que no encontraba algo que fuera lo que yo quería, ¿no? Me gusta de una manera un poco más cercana de estar en el medio. Me parecía que cuando hacía senderismo, bueno, que era como un visitante y se iba y no me sentía realizado de todo, ¿no? Como muchos de vosotros, me imagino, no había visto nunca nada de esto, bueno, no existía a nivel gris, ¿no? El último experimento en la tele. Y lo que a mí me llamó la atención del libro fue que se podía hacer fuego con un preservativo. El libro te decía que llevara síndrome encima, yo ahora lo llevaba porque tenía 16 años, como guante, ya que es estéril, es un material estéril, por lo tanto puedes tratar de heridas, como cuerda, como, bueno, un montón de cosas. Este fue uno de los primeros ejercicios que hice, ahí pasé la noche, estaba solo, y bueno, hace unos años, cuando las fotos que viste cuando hacía senderismo, como todo el mundo, para mí pasar una noche solo, metido ahí entre ramas y sin tienda de campaña y sin nadie, en mitad del monte, yo pensaba que eso era una cosa que no iba a hacer jamás, ¿no? Qué miedo, cuántos peligros, pero me di cuenta de que era una tontería, de que no hay peligro, bueno, hay peligros, ¿no? Hay que conocerlos, pero que estar solo no es en peligro. Si tienes más serios en medidas de seguridad, que es importante porque más que supervivencia, antes hay que prevenir esa situación, y la verdad fue una experiencia increíble, la sensación de estar solo, los ruidos que se escuchan al no llamar la atención, porque estás como escondido ahí, es increíble. Y cuando aprendes un poco lo que es la soledad, y te gusta, es una sensación, aprendí sobre muchos temas, sobre plantas medicinales, sigo aprendiendo, y sobre diversos temas, no me interesaba todo, me interesaba el rastreo, las plantas medicinales, todo lo que te digo, con cuerdas, con nudos, albaganos, ya comunicamos la atención, albaganos. Hay muchos conocimientos ahí, que ya digo, lo tenían nuestros abuelos, lo tenían la gente, el pueblo de la gente de campo, y los que vivimos en la ciudad los estamos perdiendo, y muchas cosas, no tenemos ni idea del mundo en el que vivimos, solo sabemos de Facebook, de smartphone, y de cosas así, y es interesante conocer todo esto, la verdad. A veces se puede utilizar un árbol caído simplemente, puedes hacer un refugio con cualquier cosa, puedes obtener agua de cualquier parte, la puedes filtrar, y luego la puedes potabilizar. Por ejemplo, aquí la estamos filtrando con un pañuelo, agua totalmente turbia se puede convertir en agua mistalina, de esta forma, lo podéis probar, y luego habría que hervirla, para eliminar los patógenos. Esto es la forma en la que se hace fuego por fricción con madera, es difícil, porque tienes que utilizar una madera muy específica, porque tiene que estar seca, ya os digo, muchas veces es mejor llevar algo, esto por ejemplo es un hornillo, que ahora os enseñaré como se hace, de fuego, que lo llevas, si tienes fuego, si tienes lucha, si tienes comida, no tienes que hacer nada, o sea, no tienes que hacer una huela. Entonces, para seguir aprendiendo, como decía antes, lo que hice fue viajar, viajar por lugares remotos, por lugares extremos. La verdad que viajar, ya sabéis, es una cosa increíble, pero si encima lo haces de esta manera, con mi pasión, ¿no? Cada uno tiene su pasión, si es fotografía, si es ver museos, lo que sea, pues yo lo hace a esta forma. Entonces, aprendí del ambiente, y aprendí de la gente, de estos lugares. Aquí, por ejemplo, estaba producto de Eberes, que viajé con ellos y aprendí mucho. En Ornoda, por ejemplo, estaba con español, pero viví ahí, y me enseñó la hostia. O sea, increíble como te deshidratas, además, no meas, porque tu cuerpo retiene todo el líquido, además, aunque estén bebiendo 6 litros, no meas. Y me di cuenta de que tienes que ir vestido hasta arriba. Tienes ropa muy fina, muy ligera, ropa de algodón, pero eso hace que tu sudor lo retenga más tiempo. Entonces, la prenda queda mojada y te refrigeras por más tiempo. Aunque yo no lo tendría cuando antes de ir ahí, pero luego me di cuenta de eso, ¿no? De que un pañuelo en la cabeza, por ejemplo, que piensas qué calor que hace con eso, pero es increíble, porque te protege la frente, te protege la nuca, te protege la cabeza. Y aparte, todo lo que está sudando y abrigo, todo eso, esa lo refrigera, es como si estás mojado todo el día con ese calor. Y bueno, también ropa se viene, también disfruto en ese plazo, que yo creo que sí, porque hay bastante agua, sobre todo subterránea, en pozos. Pero lo malo es que no están cartografiados, solo lo conocen la gente de allí. Y también hay algún sitio en el que puedes encontrar agua natural, y esto era malo, que hacía un calor de casi 45 grados llegaba. Por ejemplo, había unas arañas así de grandes, y nosotros dormíamos en el suelo. Había chacales, que son tan grandes como los lobos, casi. Viajé solo, era la primera vez que viajaba solo por América, y me explicó. Viajé con otro terreno, no sabéis que iba por la selva con el machete. Y me iba descubriendo, me había quedado donde podía, iba conociendo gente, iba haciendo fotos a los animales, y esto fue bestial. La verdad es que aquí lo que me di cuenta es, sobre todo, la gente increíble, aprendí de los indígenas mucho, conviví con ellos, sobre todo a nivel personal. Más que aprender cómo hacer esto, cómo cortar esto, aprendí sobre con qué poco viven, y las experiencias que son. En mitad del río estaba yo, y yo veía los troncos por aquí, por los gordes, y yo pensaba, madre mía, seguro que ellos me están viendo a mí, y yo a ellos no. Y eran las gilipollas, que no me di cuenta que suena la huella un jaguar, era la huella de una ganta. Era un ambiente totalmente distinto, estaba acostumbrado a ir por el monte, por España, y llegar aquí, es una especie de cerdo grande, como una baza, que come hierba. O sea, que no me iba, no había perdido. Y la fauna, pues eso, una casada. Nada que ver con esto, nada que ver con más por aquí, como muchos ves un conejo y ya te emocionas. Me asusté un conejo. Hicimos una cabecilla de 30 kilómetros, durante tres días. No eran muchos o 35 o así. No eran muchos, pero a mí se me hicieron como 300, la verdad. Porque con ese viento que hacía, lo que vas a sentir, llevamos raqueta. Dios, yo quiero ir ahí. Y bueno, es espectacular. Aquí, como veis, la pista merecía la pena. Merecía la pena de todo el sufrimiento. Esto es la rora golear. Esa foto está un poco retocada, no se me hiciera tan... Íbamos con tierna. No os penséis que iba a dormir en un hoyo ahí. Porque, como os digo antes, esto en la supervivencia está muy bien, pero hay que prevenir. Yo no iba a hacer el capullo ahí. Yo iba... íbamos con tiernas de campaña, íbamos con teléfonos satélites... Yo iba a aprender, pero no iba a que me tuvieran que rescatar. Practicar clínica de supervivencia, o aprender de lugares extremos, en inglés, bica básica, cuyo. Como lo que sale en la tele, ¿no? Que habría visto muchas fantasiosas comiendo... Hay carne cruda, bichos y todo esto. Y yo he comido bichos, como lo visteis antes, pero están cocinados. Porque al cocinarlos, matas todo... Bueno, no estoy. Y yo... Toda la información que aprendía, para recopilarlo todo en una página de Facebook. Y después me abro un canal de YouTube. Y entonces, aquí empecé a grabar todo lo que dije. Todas las aventuras que yo hacía, o tutoriales, ¿no? Como hay chicas que te enseñan aquí en YouTube, como hacerte un rifo de no sé qué, o cómo hablar. Como los chavales que te enseñan cómo jugar a los viejos, pues yo me grababa y enseñaba un poco lo que hacía, ¿no? Un juego salvaje. Sobre todo también orienté mucho a los consejos sobre senderismo, sobre prevención. Pues cosas un poco básicas que hay que llevar en una mochila. Y os animo a que encontréis algo que os gusta tanto como a Mel y como esto. Y espero que os haya motivado, que os haya dado alguna idea para hacer alguna salida. Y bueno, bien, nada más. Gracias. Bueno, gente, se acabó. Espero que os haya gustado este vídeo, un poco diferente, ¿no? Yo no estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero bueno, ha salido bastante bien. Hasta el próximo vídeo y a cuidarse. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!